Aquí estamos con Duglín y con Tito y estamos platicando de los inicios de Duglín. Fíjate que yo me siento muy relacionado con Duglín porque Duglín empezó de niño viendo a sus personajes infantiles como Pipo. Así es. Pipo fue yo creo que uno de los que dijo, no, ya por aquí me voy, ¿sí o no? Sí, lo que pasa es que cuando yo estaba chavito veía a Pipo y en esa época pues la televisión era en blanco y negro. Sí. Entonces, aparte la economía de las familias en aquella época pues era un poco baja. Sí, y la televisión era un artículo de lujo. Exactamente, y lo veía toda la familia, ¿no? Sí. Y como ahora cada quien tiene su televisión. No, no, no. Entonces en esa época yo lo veía en blanco y negro, ¡ay, qué padre! Cuando tuve la oportunidad de ir a ver a Pipo en persona, ahí fue cuando yo me quedé emocionadísimo porque mientras todos los chavitos iban corriendo al estudio, yo iba por los pasillos viendo las escenografías de los programas de aquella época porque como eran codazos, había un programa con Tello Mantecón y ya, ya, y muchos. Y resulta que cuando llegó el estudio de Pipo, pues todo apagado, todo bien padre. Y cuando se prenden las luces y ves la magia de lo que es esto, la televisión, dije, yo me clavé, me dije, yo quiero ser esto. Y cuando vi a Pipo, peor me quedé porque como lo veía en blanco y negro, además no sabía los colores de él. Cuando vi su peluca, naranja, su nariz, su vestuario y todo, me llamó mucho la atención y ahí yo quise, dije, yo quiero ser payaso. Pero el chavito ya lo traía porque el chavito, cuando mi mamá se iba al seguro o algo, yo me maquillaba, le sacaba los coloretes y me juntaba con mis amiguitos. Yo soy Pipo, yo soy Pipo. Digo que me siento muy fijón con Duglín, porque así como yo alguna vez, yo los veía aquí en la barra, de hecho se le contaba muchas historias. Cuando yo vi la barra del 50 y te dije, yo algún día voy a hacer. Y nunca me imaginé que los personajes que yo admiraba, ahora los tengo yo de amigos y estoy trabajando con ellos. Y a Duglín le pasó exactamente lo mismo. Una vez vio a Pipo en persona y él trabajó en el famósimo, el teatrito de Pipo. Sí, entonces exactamente, ya después con los años tuve la fortuna de trabajar al lado de Pipo, que era un honor trabajar con ese señor, con esa trayectoria. Y luego ser su amigo, más emocionante. Y yo le platiqué a Pipo todo eso, porque Pipo cuando se acercó a saludarme, cuando estaba niño, yo le vi un lunar. Entonces yo andaba en la calle buscando a ver quién tenía ese lunar para saber quién era Pipo. Y luego los camerinos cuando se lo platiqué, no, me se atacaba de la risa. Y este, un ser humano excepcional. No, no, ustedes lo conocieron. Sí, claro, un ser humano que, no, 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 olvídate, o sea, era todo un caballero. Exacto. Todo un caballero el señor. Yo tengo gratos recuerdos de Pipo, aunque no lo conocí como tú, que convivió con él. Pero sí, este, cuando yo lo llegué a tratar, muy gratos recuerdo, y era una persona tan sencilla. Era una gente tan sencilla que tú no podías creer que ese señor fuera Pipo. Exactamente. ¿Verdad? Y saben una cosa, que yo seguí incontento porque Pipo me quería mucho a mí. Ah, sí, claro que sí. Pipo te quería mucho. Sí, de repente, cuando ya no estaba en la televisión, decía Duglín, déjese a Nitrodana. Ah, pero se trae a Tito, si no, no ves. O sea, que yo siempre he sido la estrella. Ya, ya, ya. ¿Qué es eso? Mira, siempre solo Chito lo corrieron de aquí.